Integrantes del Club de Natación y Salvamento Tarazona consiguieron cinco podios en el primer triatlón escolar Villa de Gayur dentro de los Juegos Escolares de Aragón 2018-2019. La prueba se disputó el pasado sábado 8 de septiembre en el entorno de las piscinas municipales de esta localidad zaragozana para las categorías cadete, infantil, alevín, benjamín e iniciación. Pese a que todavía no han comenzado los entrenamientos, los turiasonenses lograron grandes resultados. Son nadadores de la sección de triatlón pertenecientes a la Escuela de Triatlón que se creó hace solo dos años. Serena San Vicente y Hugo Izquierdo se proclamaron campeones de la prueba en categoría alevín. Por su parte, Marco Muro e Irate Izquierdo quedaron en segundo lugar en categoría benjamín. Oscar Ramos también fue segundo en categoría iniciación, mientras que las hermanas Tabet y Vallelamana ocuparon la quinta plaza en categoría benjamín e iniciación respectivamente.